después de más de 12 años en el mercado la famosa pulsar ns 200 se renueva o quizá sea más bien más de lo mismo acompáñame en este vídeo en donde conoceremos el nuevo lanzamiento de bayash así que que hay amigos de youtube cómo están el monicho aquí con un nuevo vídeo por fin después de 12 años bayash lanza un remake de las amadas por muchos y odiadas por otros pulsar ns 200 una motocicleta que se ha ganado el corazón de muchos siendo la escuela para muchos de los motociclistas en latinoamérica y en colombia y como no si es una motocicleta de la categoría 200 la cual ofrece unas prestaciones responsables que le permiten alcanzar una buena velocidad final y aceleración a un costo competitivo odiada por muchos motociclistas de media cilindrada y hasta alta cilindrada ya que es común ver algunas en una rodada con motos de superior cilindraje incluso puntuando en una buena carretera de curvas para este cambio encontramos una renovación en su fascia tablero e iluminaciones trayéndole frescura en cuanto a su diseño en la parte frontal su tablero cuenta con conectividad bluetooth con el teléfono el cual nos permite tener navegación punto a punto testigo de llamadas mensajes de texto nivel de batería y señal eliminando por completo el antiguo tablero digital análogo y trayendo un tablero totalmente en lcd de fondo oscuro con letra en color blanco en dicho tablero encontramos información como el nivel de combustible cuenta revoluciones marcha en granada velocidad odómetro triparcial y hora adicional de toda la información extra ya mencionada mediante la conectividad bluetooth su farola principal en led comprende unas líneas laterales que actúan como luz de rl o sea luz diurna una frontal superior que actúa como luz baja y una frontal inferior que complementan las anteriores luces mencionadas dando así la luz plena o alta de la motocicleta en cuanto al resto de su diseño no encontramos mucha más diferencia su cola y resto de línea son prácticamente las mismas que su antecesora la legendaria ns 200 mil rr kill racing mata mil ns 200 en cuanto a su chasis motor y suspensiones encontramos algunos cambios su suspensión delantera ahora es invertida al estilo de sus hermanas modernas como lo son la n 250 y las de la familia dominar en cuanto a sus frenos chasis ruedas y motor conservan las características de la ns 200 anterior llevando el clásico diseño de chasis expuesto su diseño de rines peculiar y su motor full injection de 199,5 centímetros cúbicos que nos entrega 24,13 caballos de potencia a las altas 9 mil 750 rpm y 18,6 newton metro de torque a las 8 mil rpm los cuales son los responsables de empujar sus aproximados 155 kilogramos de peso en seco o sea sin combustible y líquidos más el peso del piloto y pasajero de seguro los amantes de las pulsar les gustará verlas rodando en las calles aunque a mi parecer el remake de su fascia hubiera sido una ocasión y excusa ideales para renovarla en el resto de su diseño y quizás incorporar tecnologías extra como una vez en curva quizás o modos de manejo como su competidora directa la apache 200 fi aunque en potencia y velocidad final sabemos que la ns es superior y ustedes mi querida comunidad que opinan de esta entre comillas nueva ns 200 los leo en los comentarios comparte dale like y por supuesto suscríbete ah 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 Gracias por ver el video.